El día de hoy hemos aprobado una ordenanza municipal abrogando la ordenanza que aprueba el convenio suscrito entre Luis Revilla y Edwin Saavedra y también se ha aprobado la abrogación de la ordenanza municipal que autoriza el cambio de uso de suelo en la zona de la curva de Holguín. Ambas ordenanzas observadas por los procesos irregulares con los cuales se habrían obtenido estas autorizaciones y creo que es muy importante la señal que el día de hoy se está dando a la ciudadanía porque es el primer paso que estamos dando en aras a recuperar o reivindicar la propiedad municipal existente en la zona. Efectivamente esto, que abre la posibilidad a que podamos recuperar los predios municipales, a que se anulen las autorizaciones que se han otorgado sobre propiedad municipal beneficiando a un particular y también hay que resaltar esto, lo que no implican las ordenanzas es que se exime de efectos o de responsabilidades a las personas que han suscrito los informes, a las autoridades que han aprobado o han solicitado la aprobación de estas ordenanzas. No exime esta responsabilidad que tendrá que ser investigada y determinada por las autoridades competentes, sin embargo nos permite por ejemplo recuperar una propiedad municipal que es área protegida. La zona de la curva de Holguín está incluida en una ordenanza municipal del año 2015 como una área protegida municipal. Esto quiere decir que la zona de la curva de Holguín vuelve a partir de hoy a ser propiedad municipal y área protegida del municipio de La Paz para preservación del paisaje natural en la zona. Concejal, pero no se decía de que aprobar esta ordenanza... Gracias.